Mi solidaridad para Novaresio Realmente Que te acuse a un tipo como Novaresio Que creo que es el tipo Más cuidadoso haciendo preguntas Este, es el tipo Más por el centro, más fresco Más político, nunca Lo vas a encontrar, este, puede ser A ver, con Novaresio como Carlotto, los que dicen boludeces No es porque Novaresio los manda Es porque son máquinas de hablar pelotudeces Carlotto dijo Dos o tres boludeces que Novaresio no se la preguntó Pagan más de lo que le piden Y Cristina Dijo Esta barbaridad que dijo Que Novaresio Poco menos que la había Lo que pasa señora Cristina Con todo respeto Que usted está acostumbrada primero a decir Boludeces y que lo aplaudan Y todos no aplaudimos la boludeces ¿Me entiende? A ver, yo le voy a explicar No sé Si necesita que le explique Es como dirigirme a usted Porque usted es tan discola Que no, no, no No termino de entenderla Hay gente Que se cree Las boludeces que dice Esto me lo decía Yo siempre lo cuento Que Sandro lo decía Este Nunca compres lo que vendés Y Carlín Calvo Otro genio Decía Cuando vos hablás ¿Te escuchás? Había gente que le hablaba Y paraba Carlín Y decía Para, para Cuando vos hablás ¿Te escuchás? Porque Tendrías que escucharte Del lado de afuera Lo que pasa Es que una mujer como ella Acostumbrada A los sobones Alcahuete Y a los parriles Y a manejar Al grupo de Porque Había una elección ahora Donde los que están En la lista Y en su gran mayoría Son alcahuete Aplaudidores No son políticos Son los que Le siguen Los que le da La claque del rey Del faraón Los que le aplauden Las boludeces Entonces Este Usted señora Está acostumbrada A que dice Que se querría Acostar con el grano Y hay siete boludos Que le aplauden Y no son Todos boludos El otro día Dijo una estupidez Grande como una casa Este Con esos que llevan En colectivo A aplaudirla Dijo que no pareció Poco menos Que le ponían Una picana Y sinceramente Después tuvo que salir A pedir disculpas Cristina Y usted sabe una cosa Le viene la peor Condena del mundo Que es la de pedir perdón Usted va a pedir perdón De ahora Hasta que se muera Perdona a su hija Perdona al pueblo Perdona a Novarecio Perdona a todos Usted va a tener que vivir Pidiendo perdón Porque cuando uno Está en alza Se le ríen Hasta de los pedos Pero cuando uno Está en baja Reparte dólares Y la gente dice ¿Qué? Me quiere comprar O sea Usted está en baja Mire Por más que le vaya bien En las elecciones Cosas que no creo Usted se ha depreciado En la bolsa Muchísimo Usted ya no vale Lo de antes Y usted se tiene que enterar Que no vale Lo de antes Que su palabra No tiene ningún valor Porque quiera o no Mira Hoy hay un boxeador Dejá de joder con eso Hay un boxeador Que está bastante grave Por la acumulación De golpes ¿No? A usted le pasa Lo mismo que a los boxeadores A usted Usted se cree Que sigue moviendo Las piernas Pero los golpes Le entraron Y los golpes Le entran Le entran Le entran Hasta que está Está knockout En este momento Usted señora Con todo respeto Cree que está En la cresta De la ola Y está knockout A usted le tiemblan Las piernas De hecho Ya no puede pelear sola Tiene que poner Un tipo adelante Al frente Para que pelee por usted Yo el otro día Estaba mirando Sus boletas Y realmente Son bochornosas La gente que hay Había Estaba esta De la Universidad De La Plata ¿Cómo se llama? Santoy Santoy Gente que le encontraron Drogas y armas Dentro del comité Bueno Lo que dijo Que nos va a decir Es una porquería Porque Es el comienzo Del fin Ustedes lo hicieron Durante 12 años A mí me tocó Vivirlo Por eso estoy tan En contra de ustedes Cuando Aníbal Fernández Llamaba a pagarlo Y le decía Saca ese pelotudo Del aire Que está diciendo Boludeces O Dicen los muchachos De La Cámpora Que salga a pedir disculpas A los militantes En las inundaciones De La Plata Donde nos estafaron Con las cosas Que juntamos Y las repartieron En nombre de La Cámpora Este Pero le quería decir eso Señora Las entradas A Comodoro Pi La salida De Comodoro Pi El estar sentada Al lado de los delincuentes En el juicio Como uno más Le han ido mellando Desgastando la imagen Y es Lo mismo que Si el padre Graci Mañana Quiere ponerse Una guardería Por ahí se la pone Y se la habilitan Lo que no quiere decir Que un padre Le dé los hijos Y usted sigue trabajando En la política Poniéndote Estafarros Como Alberto Fernández Este Queriendo hacer Ese discurso De canchera Que hizo el otro día Tratando de tirar Gente bajo el tren Para salvarse usted Porque lo que De última Lo único que le importa A usted Es salvarse usted Y sus hijos Le importa el carajo La campo El resto de la gente El mundo Y usted Dijo esto De Novaresio Me gustaría Tenerla mano a mano A mí Pero seguro No va a venir Pero la invito Esto de Novaresio Lo dijo Porque usted No está acostumbrada A responder Usted está acostumbrada A hablar De hecho En su gobierno Nunca hubo Conferencia de prensa Siempre hablaba Usted sola Haciendo ese stand up Ridículo Donde se reían Los alcahuetes Pero bueno A veces Cuando uno se enfrenta A un periodista No es lo mismo Que enfrentarse A un juez Alcahuete Y genuflexo Con su Con su Poder No hay que Lleva una hojita Como Adoropi Y No me indaguen Llevo la hoja Explicándolo A un periodista No le puede poner una hoja Por eso Alberto Se brota Y los putea Y por eso usted Le echa la culpa Acá no hay un periodismo Cojudo Que haya estado En contra suya Salvo tres o cuatro Que somos Que seremos Las víctimas suyas Si llega a volver Acá fue un Periodismo alcahuete Miserable Roñoso Como por ejemplo 678 O por ejemplo Algún carcamán Que anda por los canales De televisión Que ha cobrado fortuna Defendiendo la capa De espada O un pelotudo Como Navarrete Genuflexo Y alcahuete No le digo Inverso También dijo Que los periodistas Ocultamos Cosas del gobierno De Macri Como ocultamos Una guerra civil Con los milicos Hijos de putas Y armados Pero Pero sumo y sigo ¿No? Usted inventó Un relato Y el relato Se le derritió Y nadie le cree Usted Mariana puede ser Una vicepresidenta Pero no es La vicepresidenta Del relato La que mentía Y se escuchaba Usted hoy Es la vicepresidenta De la mentira Es la vicepresidenta Floja de piernas Floja de brazos Que la van a noquear Fácil Usted Es un boxeador Muy golpeado Que no aguanta Dos rounds Por eso Lo único que le queda Para salir a la cancha Son esos Mire usted que Si estará destruida Que no puede hacer Actos políticos Tiene que meter la excusa De ese De ese Libro Berreta que tiene Para ir engañando gente Por las provincias Porque no se banca Un acto político Mire usted A donde llegó Cristina Y si los desaparecidos Aparecieron O no aparecieron Pero por lo menos Se le dio difusión mundial Para que no se vuelva A tapar con una derecha dura Como la de Menem Fue gracias al periodismo Cuando los periodistas Hablábamos de los desaparecidos Usted no estaba Mire Yo le cuento En la época de Alfonsín Cuando se luchaba Por los desaparecidos Usted no estaba Me acuerdo que una vez Yo comiendo en Puerto Madero Víctor Heredia Y León Gieco Con su mujer Y me vinieron a felicitar Por pelear por los desaparecidos Fíjate Y los Quindas No sabían ¿Quiénes son los Quindas? Ustedes no estaban Ustedes se colgaron Al último vagón Y si hubiese sido Que tenía más votos La derecha Se hubiesen colgado Al vagón de la derecha Y hubieran sido fachos Porque lo único Que le interesaba a ustedes Señora Su marido Usted y sus hijos Y San Felice Y compañía Era usar Todo lo que tengan a mano Para poder afanar Por eso No le eche la culpa A Novarecio Que nunca le metió Una picana Ni la atosigó a preguntas Usted no sabe responder Porque no tiene nada que decir Y sabe por qué No tiene nada que decir Porque no tiene Ni pasado Ni presente Ni futuro Usted es una mujer Que se inventó Un relato Se inventó Una vida Y usted se cree Lo que vende Pero ya nadie Se lo compra Por eso le digo Que Acá no importa El resultado De la elección Porque No podemos pensar Que tenemos razón Los que no la queremos Ni que están equivocados Los que la quieren Lo que importa Que usted está destruida Usted está terminada Usted no existe más Y no se quiere dar cuenta Entonces le arman Esos shows Con el libraco Y usted va Sintiéndose querida Por lo que la quieren Pero de un día Saque la nariz A la calle Si puede Y se tiene dignidad Camine la calle Y fíjese Lo que piensa La gente de usted La culpa No es de Novaresio La culpa De De Vido San Felice Lopecito Toda la banda De delincuentes Milagro Sal Bonafini Carlotto Milani La culpa De que usted No pueda responder Es que no tiene Nada que decir Más que perdón Más que vendría